señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno el día de hoy vamos con tres noticias súper importantes la primera noticia es la relacionada no sé si ustedes ya saben lo que ocurrió en filadelfia en los eeuu en donde hubo una tragedia en donde un edificio de tres pisos dejó como saldo el fallecimiento de 13 personas dentro de esas personas lamentablemente había siete niños 13 personas siete de ellos menores de edad fallecieron este miércoles al declararse un incendio en un edificio de tres pisos en el barrio fire mount de filadelfia pensilvania eeuu además según informaron los bomberos 10 personas fueron evacuadas con vida y dos de ellas han resultado gravemente heridas wow o sea que la cosa fue bien terrible ya vamos a ver las imágenes en una de ellas ha sido trasladada al hospital de la universidad de temple y la otra al hospital de niños de filadelfia es decir hay más niños involucrados dentro de esta esta tragedia vamos a ver miren cómo quedó este edificio de tres pisos después de que los bomberos lograran controlar las llamas aún no se sabe vamos a ver miren miren esto dios mío señor ok el comisario asistente del departamento de bomberos craig murphy explicó esta mañana en una rueda de prensa que los servicios de emergencia recibieron la alerta a las 6 y 38 hora local más o menos a las 11 y 38 hora colombia y cuando llegaron a este lugar se encontraron con un fuego intenso que tardaron una hora en controlar imagínate una hora según ha comentado el edificio es propiedad de la autoridad de vivienda de filadelfia responde de proveedores de hogares a las personas con pocos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad y de los detractores de los detectores de humo que instaló la agencia después de una inspección en 2019 hoy por lo menos cuatro no estaban funcionando parece que no funcionaban los sistemas de alerta por eso ahora cuando el incendio no se considera necesariamente sospechoso los agentes investigan las causas de este trágico suceso en los eeuu vamos a ver otras imágenes desde un helicóptero de lo que ocurrió miren eso miren lamentablemente 13 personas fallecieron dentro de este edificio lamentamos dar esta noticia tan triste pero bueno vamos a seguir con otras informaciones gracias a ustedes por estar acá no olvides dejarnos desde qué lugar del mundo te estás conectando comenta qué opinas acerca de este incendio y no olvides si no te has suscrito suscríbete a nuestro canal chao